Mi compañero Mariano, referirnos a la sesión de hoy que fue veloz, exprés, y hay expediente importante, importantísimo diría yo. En primer lugar es el que a mí me interesa demasiado y que deja una sospecha enorme, que es la donación del Partido Justicialista al municipio, de un camión y una grúa, la realidad es que el camión tiene un costo de casi 400.000 pesos, sumado el playón que va arriba del camión, que son 200.000 pesos, así que acá hay casi 600.000 pesos de donación del Partido Justicialista, que obviamente no tiene, hace 20 años que es presidente cabellino del partido, no tenemos todavía una casa que dice la ley orgánica del partido, ya lo tengo, que tiene el partido, o sea en este caso el Partido Justicialista del distrito, una de las prioridades es comprar la casa, la casa peronista que se llama así, y que es donde da lugar, por supuesto, obviamente, a una participación de todos, de aquellos que estén identificados con el peronismo, y que en realidad sería de nadie, esa plata que está donando Galileo es una plata que le sacan los compañeros trabajadores, hay un 5%, que sí, antes la ley orgánica te obligaba prácticamente a los electos, a los que tenían cargo electivo y al intendente, por supuesto, a colaborar con el partido en un 5%, hasta aconsejantes, diputados, senadores, presidentes de Puerto Rico. Bueno, acá en realidad no, esta obligación no está más en la carta orgánica del partido, o sea, voluntad. Acá no hay voluntad, acá hay una, una, un caribirino obliga a comprometer a la gente y se le haga el descuento, como en todos lados, obviamente, tiene que haber un acuerdo por parte del trabajador y en este caso el intendente para hacer ese descuento. Esa plata es de los trabajadores de Malvinas. Y una decisión, donde también es sospechosa, porque dice donación, donación de, del partido justicialista, pero en realidad la factura va al nombre del municipio, que esto no lo entiende, es decir, si yo dono algo, acá está la factura, que dice Municipalidad de Malvinas Argentinas, si lo quieren ver, acá está. Ustedes calculen que en el presupuesto de Malvinas Argentinas, para el año que viene, lo proyectado es de 1.600 millones, de la cual un poco más del 50% es para sueldos de empleados. Si le aplicamos el porcentaje, hace una suma considerable que se viene sacando al empleado municipal desde comienzos, desde diciembre del 95, que Jesús Carilino es el intendente de Malvinas Argentinas. Y la verdad es que nunca supimos en qué se ha gastado eso, lo decimos por ahí como compañeros militantes del partido justicialista. Sí, por un lado. Y por otro lado, como concejal, que vemos, como tantas veces, una desprolijidad en los expedientes, que después no pueden ser tratados en el Consejo de Liberal. Lo que ellos manifiestan, que en la comisión se habla o no se habla, en realidad no es así. También ellos vienen con ya los dictámenes armados, y aplican la forma en que fue distribuido a las comisiones, que tienen mayoría en absolutamente todos, y son impuestos en dos minutos terminarán las comisiones. Pero bueno, es otra de las prácticas de Jesús Carilino, ¿no? Esto de cero debate, la antidemocracia, cero pluralidad, la no expresión de las minorías, es lo que nos tiene acostumbrado Jesús. Y hoy, entre todo esto, lo que nos hemos convertido es en una gran inmobiliaria, que hemos vendido dos calles, que ya se han tratado por estos expedientes, que han pasado de dominio público a dominio privado, y ahora, o en el día de hoy, las vendieron. Yo calculo que todo esto hicieron de vuelta del Consejo Deliberante la escribanía de Jesús Carilino. Claro, cuando habla de prolijidad a Mariano, es cierto, vuelvo un poco al expediente del partido, donde en el acta de la asamblea, de la asamblea de una reunión extraordinaria, que vendría a ser, en principio dice que estaba ausente el intendente, que es presidente del partido. Luego aparece firmando el acta, y también aparece como moción del presidente, que no dice el vicepresidente en ejercicio, sino que es el presidente, mociona esta donación hacia el municipio, los argumentos son buenos, a raíz de tanto tránsito que hay, ha crecido, ahí están reconociendo, ha crecido la población del automóvil, camiones, camionetas, y también los negocios han crecido. Bueno, ese es el argumento y que era necesario esta grúa, este camión, esta plancha, para tratar de paliar un poco lo que ellos mencionan ahí. entonces, los errores, el abuso del poder, la desproligencia, es un abuso del poder, que corona con lo que pasa hoy, nadie se espera, nadie sabe que hay adentro, porque es maratónica, bueno, del uno tal, como tiene mayoría, y como yo no estoy de acuerdo, lo vengo diciendo hace rato, del procedimiento, en cuanto a las comisiones, todo expediente tiene que pasar por el cuerpo, todo expediente tiene que pasar por el cuerpo, en sesión, le da el destino, esto no se hace acá, por eso no prevalece, el tercio que tenemos. ¿Ustedes son afiliados, y hacen aporte al partido? No, en realidad, no, por eso te digo que la carta orgánica decía, antes que era obligación aportar, pero ahora, no aportamos más, porque el descuento era automático. Ahora, ustedes son miembro del partido, institucionalmente, ¿cómo van a reclamar, digamos, este pedido que hoy surge en el Consejo Liberal? Y bueno, nosotros vamos a hablar de esto con Mariano, porque esto en realidad fue una sorpresa, es decir, una sorpresa en cuanto a, en lo que podíamos decir acá, es decir, esto que estamos diciendo ahora a usted, para que se entere el compañero y la gente, más que nada, porque es un hecho, que en realidad tiene que ver con el partido, porque tiene que ver con el procedimiento, que vienen haciendo con el atropello, a las normas, y deja una sospecha, en realidad, porque como decíamos antes, ustedes tienen ahí la copia, de la factura, que está en nombre del municipio, como si dieron el partido, y aparece una factura en nombre del municipio, como que el municipio lo compró, esto es una cosa, ¿no? Y bueno, después conversaremos, ¿qué se compró? Bueno, ahí está la fecha, está ahí la factura, a ver, dice, bueno, tampoco dice acá la fecha, el 9 de la 8 de la 12, el 9 de la 8 de la 12, en septiembre, en agosto digo, en agosto, esto es uno y el otro, lo que decía recién Mariano, las ventas a la calle, hay una venta a la calle de tortuguita, ahora la ley orgánica dice que tiene que haber como mínimo tres tasaciones, acá hay una sola, y para llenar eso, dice, acta de comisión municipal de tasaciones, hay una comisión supuesta, que la firman acá, Peralta, la firma, Vilar, la firma la secretaria de Hacienda, y Aradi, esa es los que tasan, es decir, yo te vendo y yo te taso, ¿verdad? Eso es algo, realmente, es vergonzoso, es vergonzoso, y así viene procediendo siempre, entonces, esto nos da lugar, ahora, el destino, que le dan, uno no sabe, si dice, que hay una, una dirección de vivienda, o para la vivienda, o algo así, pero en realidad no hace mucho, yo tenía acá, un reporte que tenía del diario, de acá, el compañero, de estos vecinos, del Palenque Tortuguita, que ocuparon una tierra, y que no se le respondió, con la compra, o la permuta de esa tierra, porque esto se puede vender, y permutar, la venta no está mal, permite, la ley orgánica, pero lo que, el procedimiento, totalmente sospechoso, no transparente, porque si fuera transparente, habría una depasación, de cualquier inmobiliaria, de la zona, en realidad, ahora sabemos nosotros, si realmente es el precio, de 220 mil pesos en la calle, que la ordenanza, no es claro tampoco, como también hay una donación, de una empresa telefónica, donde dona 500 mil pesos, para mejorar la comunicación, digital del municipio, 500 mil pesos en efectivo, lo que la ordenanza, tampoco dice, acepte ser la donación, de la empresa, pero no dice el monto, ni para qué, entonces, si uno viene a buscar, esa ordenanza, nunca se cuenta con la verdad, es decir, la verdad no está, tiene que estar la ordenanza, este ha sido el mismo mecanismo, que usaron, para vender la calle, de Corbusier, Da Vinci, la calle de Turing, exactamente, el mismo procedimiento, constante, tienen un procedimiento, aplicado para todo, para venta de calles, aplican este procedimiento, el combo 1, para dos opciones, aplican el combo 2, y son todos expedientes, ustedes fíjense en esto, este año, nosotros hemos presentado, cerca de 120 proyectos, ninguno aprobado, el bloque, de lo que ellos dicen, el partido justicialista, que en realidad, es claramente, el Frente Renovador, no presentó ninguno, cero, el resto de los expedientes, que son unos 60 expedientes, los presentó el municipio, el procedimiento interno, del consejo deliberante, habla en algún caso, de que se podría tomar, ante alguna urgencia, en particular, este mecanismo, de tratar directamente, en la comisión, para después ser tratado, en el consejo deliberante, sino el procedimiento, es a la inversa, tiene que entrar al consejo, al cuerpo, ser tratado, por los 24 concejales, pasar las comisiones, correspondientes, y vuelta, a ser tratado en sesión, y sin tomar, de esta forma, como se toma, con el dictamen, de la comisión, levantar y aprobar, en forma colectiva, absolutamente todo. Estos son los mismos, que se quejan, de cómo se trata, en el Senado, y en diputados, de la Nación, estas personas, o, el procedimiento, que emplea, el legislador, cariglino, en la provincia, de Buenos Aires, también quejándose, y rompiendo, sesiones, para una cosa, actúan de una forma, pero en entrecasa, actúan de otra forma. Entonces, este es el mecanismo, que hay que desarticular, que tenemos que seguir, trabajando nosotros, entre todos un poco, comunicándolo, tratando de, de discutir un poco más, en el consejo deliberante, nosotros, y con la participación ciudadana, en la manera que podamos, pero esto hay que avanzar. ¿Cómo van a hacer, porque pasó todo el año, de esta manera? No pasó todo el año, ese es un procedimiento, que venían aplicando, antes, cuando podían meter, las cosas sobre tabla, se ve que, el presidente, ha encontrado, este mecanismo, ahora, hacia, hacia final, de las sesiones, de este, que está, bien dicho, de paso también, esta sesión, no estaba en el calendario, no hay un calendario aprobado, nada, se están manejando, nuevamente, de forma arbitraria, tiene algo que ver esto, con el cambio, de la presidencia, del bloque, del partido justicialista, concretamente, el cambio de la misión, por la verdad, yo creo que, para mí, perdón, para mí no, no, no influye nada, es más de lo mismo, no hay ninguna diferencia, no hay diálogo, no hay respeto, no hay nada, no hay comisión de labor, ¿por qué? Porque si no hay diálogo, si no hay respeto, si todo atropello, obviamente, se ve, se ve, en esta sesión, se ve en las otras sesiones, no cambia nada, ya no cambia nada, porque, no hay voluntad, y están todos sometidos, este, a, a los antojos del intendente, el intendente, bajo la línea, y ellos cumplen, más allá de, de la independencia que podían tener, por lo menos, en el trato con, con, con los pares, ¿no? este, pero, bueno, este procedimiento, de Navajarria, y todo, hay temor, hay, hay miedo, miedo, yo creo que miedo, miedo a sanciones, miedo a no ser elegido, miedo a perder el sueldo, miedo a perder algunos beneficios, ese es el miedo real, en realidad, porque, en realidad, no hay vocación política, tampoco, por parte de estos muchachos, que están, y digo todo, a lo mejor se sale alguno, pero en realidad, si todos finalmente, este, hacen lo mismo, y ven algunos, dicen, bueno, mirá, yo sé que es así, pero en realidad no es así, lo hace, es decir, yo creo que tendrían que colaborar, para que sea diferente, y para que por lo menos, el ejercicio de, 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 de poder, este, debatir, y seguramente enriquecer, enriquecerse yo mismo, aprender, a poder, este, preocuparse, y saber qué es lo que están votando, yo creo que no saben lo que están votando, yo creo que si nosotros, prospera una denuncia de esto, este, van a estar muy comprometidos, los consejales. Vuelvo a lo que te había planteado antes, y vos hablás ahí, de la posibilidad de una denuncia, si, ¿cómo piensan contrarrestar esto, más allá de, de la denuncia, en este caso, mediática, tienen algún camino, como para lograr, por ejemplo, el tema de los expedientes, que van derecho, a la comisión, y han pensado algo, el bloque? Nosotros venimos ya denunciando, en la justicia, los procedimientos, y determinadas, cuestiones del Consejo Deliberante, desde el comienzo, desde la conformación, de las comisiones, las sesiones armadas, y desarmadas, a Piacheri, de presidente, ellos, me han denunciado a mí, puntualmente, yo cargo, por una denuncia, también en la justicia, por una supuesta, la ruptura de una puerta, a la cual, jamás se ha roto, dicho sea de paso, empezamos a sesionar, en el recinto, simplemente, así que, en Malinas, el Consejo Deliberante, de Malinas Argentinas, tiene un capítulo, aparte, en la justicia, estamos esperando, a ver, si la justicia actúa, y de qué manera actúa, lamentablemente, porque nosotros tenemos, este organismo, nosotros, tenemos que pensar en esto, en esta división de poderes, que tenemos que, ir trabajando todos, en democracia, sin embargo, en Malinas Argentinas, no sucede eso, la independencia de poderes, en Malinas Argentinas, no sucede, no sucede, en las faltas, porque sigue siendo, el juez de faltas, sigue siendo el intendente, no nos tenemos que olvidar de eso, el que tanto habla, de la independencia de poderes, hacia arriba, hacia abajo, tampoco al ejército, porque, faltas, sigue siendo, el intendente, el que aplica, todas las sanciones, el Consejo Deliberante, ustedes ven como se maneja, constantemente, y el Ejecutivo, tenemos que empezar, a democratizar, más, en el Ejecutivo, un poco, en lo que estamos planteando, entre todos. En realidad, es así, empezar a democratizar, la verdad, porque, es como que no existe, la actitud de hoy, si bien es cierto, permite, dentro del juego, se permite, puede ser, pero hay que ser claro, para la comunidad, para la gente, hay que ser claro, porque son expedientes, como estuvo anteriormente, en la venta en la tierra, donde, en Tortuguita, la calle Cani, se va a vender, y, hay otros vecinos, antes mencioné, estos vecinos, que ocuparon las tierras, pero también, hace poco, en el barrio Los Ángeles, hubo vecinos, hay vecinos, o la mayoría de los pibes, que practican el fútbol, no tiene dónde, no hay lugar, no hay tierra, tuvieron un inconveniente, con el concejal del lugar, porque no les permitió jugar, haciéndose, arrogándose una autoridad, que no la tiene, pero bueno, esa consecuencia, de la falta de espacio, bien podría permutarse, esta tierra, por unas tierras en ese lugar, por ejemplo, donde hay problemas, con el lugar, con el espacio verde, donde hace falta, hay que pensar en el futuro, acá no se está pensando, en el futuro, estas zonas crecen, demasiado rápido, y nos vamos quedando, sin espacio, entonces, me parece que hay que pensar en esto, es decir, todas las tierras que se vendieron, las calles que se vendieron, en realidad no sabemos, no conocemos, porque tierra y vivienda, y si vivienda, en realidad para lo que necesitan, no tengo claro, dónde se están haciendo vivienda, dónde está haciendo vivienda, el municipio, en favor de la gente, que menos tiene, y tampoco regularizan, las tierras que están ocupadas, de hace más de 40 años, y que todavía no regularizamos, con una ordenanza que se votó, en el 96, 96, 96, todavía no digo cumplimiento, esa ordenanza, siguen los vecinos, esos vecinos que viven en esos lugares, sin la certeza, sin la seguridad, si se lo van a sacar o no, entonces, también eso no se trata, y no se lleva adelante, que es interesante, porque tiene que ver, con el lugar donde vive, hay vecinos que viven muy bien, que quedan estos vecinos, porque es incierto, y no pueden decir, si hacer su casita o no, como corresponde, esto también, tiene que ver, y si hay lugares, para mejorar el lugar, o más espacio para estos vecinos, y bueno, están estas tierras, que se puede destinar para Viena, tampoco lo hacen. ¿El caso de las calles, de estos expedientes, afectan el tránsito, alguna vez a dos? No, en realidad, estas calles no van a afectar el tránsito, pero el concepto es otro, tenemos calles para venderles, a emprendimientos privados, o a empresas, en este caso hay una empresa, también en una de las calles, sin embargo, no tenemos tierras, para el plan Procrear, un plan nacional, efectivo, eficaz, que ya ha demostrado, sin embargo, el intendente dice, que no tiene tierras, para un Procrear, ni en maneras, de la tierra. Entonces, tenemos que, tenemos que hacer un café en eso, como para venderlos, a los dados, si tenemos tierra, sin embargo, para darle vivienda, a nuestra gente, no lo tenemos. Ahora, todo, digamos, todas estas ventas, que ha habido muchas, en este último tiempo, el dinero, se pierde en rentas generales, exactamente, no va específicamente, al fondo, de vivienda, o de tierras. Claro, en realidad, ahí dice, la ordenanza y la ordenanza, que refiere a eso, que hay una, va a tierra y vivienda, dirección de tierra y vivienda. Para crear un fondo, para comprar, supuestamente, teóricamente, teóricamente, pero el ingreso económico, entra a rentas generales. Y se pierde en la comunicación, del día a día, digamos. Exactamente, en la cotidiana. Y ahí se está incumpliendo, esa ordenanza. Claro que se está incumpliendo, claro, claro, ¿no cabe ahí, un tipo de denuncia? Y en realidad, yo no tengo, conocimiento, fehacientemente, hablo por lo que conozco, en realidad, pero no sé, no sabemos de obra, municipal, vivienda, municipal. Ustedes entienden esto, no tenemos respuesta, nosotros. Así como de este fondo, como del fondo educativo, como del fondo sojero, como tantos otros fondos, que van entrando a renta general, por ejemplo, Marinas Argentina, recibió casi 100 millones de pesos, para la reparación de escuelas, en el año pasado y este año. ¿Dónde están esos fondos? El fondo sojero, para reparar, la cuestión estructural, y vial del municipio, ¿dónde está ese fondo? ¿Dónde está el fondo de la tasa de nafta que se está juntando en todas las estaciones de servicio? Mal, ilegal para nosotros, pero se está cobrando. ¿Dónde están? Así tenemos una determinada cantidad de fondos que provienen de nación y de provincia que no sabemos dónde lo están destinando. Y las respuestas son las de siempre. Las chicanas, esto de que nos dan la palabra después que termina la sesión, esto de que no podemos expresarnos, que nos cortan los micrófonos. Ahora, el argumento era que se discutió en comisión y ahí, en las actas, en la Comisión de Interpretación de Reglamentos de Asuntos Legales, figura como que hubo una reunión de comisión y donde aparecen las firmas, por lo menos, de los concejales del Frente Renovador, Partido Justicialista, local, salvo las firmas de Balmacia de Eliana y el caso... en esa comisión participo yo y Eliana Balmacia de Asuntos Legales. Pero, también te digo, esos dictámenes, también vienen prearmados, desde la presidencia, se lo dan a cada uno de los presidentes de las comisiones, y ya bajan con la aprobación de todo. No hay una discusión seria, ante la pregunta te dicen, no sé, está en el expediente, léelo. Las comisiones tardan dos minutos, dos minutos y medio. No hay un acta que lleve lo que se va dialogando en la comisión, salvo el presentismo, como es del Consejo Deliberante. No hay acta, nada queda escrito, nada queda legalizado ante los ojos del pueblo. Absolutamente nada. es el mismo procedimiento. Claro, y el mal procedimiento, porque en realidad no corresponde acá. Yo tenía una parte del reglamento interno, que en realidad hay que interpretarlo, yo lo interpreto. El Consejo puede modificar el pase o ampliarlo a otras comisiones con el apoyo de los dos tercios como mínimo de los concejales. Esto quiere decir que se le tiene que dar el pase pasando por el Consejo Deliberante. Y no lo hacen. Y hay la voluntad, porque hay una voluntad de los que interna la comisión de participar. Y en algunos proyectos no aparecen en la orden del día, no aparece el dictamen en el lindoría. Ahí estuve viendo uno que no, me acuerdo que no aparece el dictamen en el lindoría. Es de telefónica. Es de telefónica. No aparece. Bueno, es decir, manejan el asunto violando todo, por supuesto, las normas. Yo creo que hay una tarea importante y algunos, tengo que reconocer que algunos por ahí no tienen la suficiente experiencia como puede ser. Mariano, por ejemplo, otro compañero Taylade, que tiene una experiencia y que en realidad algunos tenemos diferencias, tenemos que decirlo, la interpretación de estas cosas que estoy diciendo. Pero, en general, con el mismo criterio, finalmente, es decir, defender y debatir sobre todos los proyectos que presentan, que son todos, en realidad, la mayoría no son claros, no son transparentes. Siempre hay algo que le permite o se permiten llevar de esta forma porque en realidad tiene mayoría o tiene el poder. En realidad, la soberbia, el poder es esto. Es decir, violando todo, porque uno, es decir, más allá de que puedan tener la mayoría, hay que respetar a la gente, hay que respetar a la oposición, pero fundamentalmente a la gente, que lamentablemente mucha gente no se entera de lo que pasa acá. Y por acá pasan cosas que realmente tienen que ver con el patrimonio municipal, con lo moral, y que en realidad nadie se entera, nadie se entera. Entonces, hacen lo que se le le den gana. Esta es la realidad y como decía recién, Mariano, se han hecho denuncias, ahí tienen una denuncia, eso sí te denuncias, ¿entendés? Es decir, y también, bueno, los que sufrimos el maltrato, bueno, que pararon un poco con el tema de intimidación, por lo menos hasta ahora, ¿no? Es decir, recuérdate lo que era al principio, por lo menos, desde que empezamos este tramo del mismo mandato, en este caso, porque el que había pasado, pero al principio, bueno, era intimidación, agresión para poder este torcer, pero bueno, en realidad, no es así. Así que bueno, no sé si tenía algo más con la exposición. Le quería preguntar, entonces, a modo de resumen, los proyectos que se aprobaron, ¿cuáles son? Son, 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 en la venta de la calle Kaling, de Tortuguita, en la calle Novena, en la calle Da Vinci, de Loguets, la factibilidad de la construcción de viviendas en Tortuguita, una vivienda multifamiliar, un complejo de viviendas, un complejo de viviendas, que es privada, por supuesto. Dos donaciones, una de telefónica, de la red móvil, de la red telefónica, de 500 mil pesos, poné ahí, de 500 mil pesos, y los otros son los del camión, plancha, la grúa, del partido justicialista.